¿Cuál es el problema de la transferencia de calor? Veamos el siguiente problema con referencia a la transferencia de calor. La proposición 1 me dice, en el verano, ¿cuántas veces habremos ido a la playa? Nos vamos a la playa, nos sacamos las sandalias, pisamos la arena y de pronto, desesperadamente, corremos hacia el agua. ¿Y esto por qué? Porque la temperatura de la arena es mucho mayor en comparación a la temperatura del agua. ¿Y qué es lo que sucede entonces? Veamos a continuación qué es lo que va a ocurrir cuando nosotros vamos a la playa. Esta zona está caliente y esta zona está fría en comparación a esta zona. Pero usted sabe perfectamente que por acá existe lo que es el aire. Entonces, como esta zona está caliente, lo que hace es transmitir energía al aire y al transmitir energía al aire, el aire aumenta su temperatura. Y al aumentar la temperatura, aumenta el volumen y disminuye la densidad. Y al disminuir la densidad, esto empieza a moverse hacia arriba. Deja un vacío y viene por acá el aire frío, empieza a transportarse. Y se genera un flujo, una corriente de aire. Esta zona sube y esto que tiene más densidad, baja y se produce un flujo de aire. Corrientes de aire, al cual nosotros lo conocemos con el nombre de brisa. La brisa marina. En ese sentido, el aire, durante el día, corre desde el mar hacia la tierra. Pero, ¿qué ocurre ahora si de pronto estamos en la noche? Vamos a suponer que estamos en la noche. Ahora nos ubicamos en la noche. La noche por acá, aquí está la luna, luna, lunita. Ahí está. Observamos la luna en la noche. ¿Y qué ocurre durante la noche? Esta zona rápidamente se enfría. Mientras que el agua, como tiene poco o mayor calor específico, el agua tiende a mantener su energía térmica. Es decir, se enfría lentamente. En cambio, la arenilla, la tierra, esto de acá, rápidamente se enfría. Y al enfriarse rápidamente, la temperatura del agua va a ser mayor que la temperatura de la arenilla. ¿Y qué sucede por acá? Como esta zona tiene mayor temperatura, a mí la ve, la densidad de esto se vuelve menor. Ya que al ser mayor temperatura, oye, la temperatura mayor trae consigo aumento del volumen y disminución de la densidad. Y al ser menos denso, esto tiende a subir. Y acá encontramos zonas mucho más frías. Y como tienen más densidad, tienden a bajar. Y este aire que está por acá, como él sube, deja un vacío. Y lo que hace esto es ir a cubrir ese vacío. Y lo que observamos es un flujo de aire. Y a este flujo de aire, que se produce justamente en la noche, le vamos a llamar con el nombre de brisa marina. Y en la noche, la brisa marina fluye, o la corriente de aire fluye, de la tierra hacia el mar. ¿Y qué dice acá la proposición? En el verano, durante el día, el viento sopla del mar hacia la tierra, verdadero. Y durante la noche, de la tierra hacia el mar. Por lo tanto, esa proposición es verdadero. Cuando usted habla, por ejemplo, en la proposición número 2, del flujo calorífico en una barra, si nosotros recordamos acerca del flujo calorífico en una barra, eso se va a determinar, ahí está, como cat. Recordando, ¿no? Cat. Ahí está. ¿Eso qué significa? Que el flujo calorífico es directamente proporcional al aumento o la variación de temperatura. ¿Pero qué dice acá? El flujo calorífico en una barra es inversamente proporcional al área de su sección transversal. Y como vemos, están relacionados en forma directamente proporcional a la sección transversal. Quiere decir que el flujo calorífico es proporcional a su sección transversal. Por lo tanto, esa proposición sería falsa. ¿Qué nos habla acerca de la potencia radiada en la superficie de un cuerpo? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cuerpo cualquiera por acá y hablamos de ese flujo de energía que irradia este cuerpo, oye, este flujo de energía con la cual va a radiar este cuerpo se va a determinar como una constante, llamada constante de Bollman, emisividad multiplicado por el área y la temperatura a la cuarta potencia. ¿Pero qué dice acá? Que esa potencia depende linealmente de la temperatura. No depende linealmente, ya que el exponente de la temperatura es 4. Depende entonces con exponente 4, no lineal, porque si fuera lineal el exponente sería 1. Por lo tanto, esa proposición es falsa.